El día de hoy chicos vamos a jugar a Minecraft, pero vamos a entrar a una aldea, en una aldea donde tenemos que encontrar un misterio, ya que al parecer han habido varias criaturas deambulando por esta aldea y tenemos que descubrir al monstruo que está dentro de esta misma. Antes de continuar, no olvides dejar tu like, comentar y suscribirte, compartir este video con todos tus amigos, activar la campanita y ver este video hasta el final, es muy importante chicos porque está increíble. Ahora sí que sí, dentro video. Pues bueno chicos, ya estamos aquí dentro del mapa, vengo de otra misión y solamente cuento con un arma, una cuanta munición, pero no creo que sea suficiente. Ahora, hay distintas estructuras en este mundo, bastantes extrañas, para empezar si se fijan, ahí al fondo hay diamantes, arriba de las copas de los árboles, que la copa de un árbol es la parte más alta de un árbol y es porque estos árboles son diferentes y tienen como plataformas, estructuras como si fueran casas del árbol. Aparte que hay distintas criaturas y muy peligrosas. Para empezar tenemos Slendytubbies, que hacía bastante, ya no me encontraba alguno, vamos a dispararle a este, a ver si viene. Ay, ay, ay amigo que no viene, ay, ay amigo que no viene. Tengo igual munición, ahora no sé si esta munición me vaya a servir, tengo bastante miedo. Entonces, vamos a ir con cuidado, voy a apuntarla al Slendytubbies, pero mientras no nos vea, mucho más que mejor. Allá al fondo tenemos nuestra aldea, que en esta aldea es donde tenemos que buscar información acerca del monstruo que está acechando a esta misma. Aunque para empezar ya vemos cosas extrañas, si se fijan hay como nubes que caen, que están aquí abajo del centro. De hecho, allá al fondo hay monstruos peleando incluso, que parecen el Joker, que uno viene ya por mí. Voy a aprovechar y usamos el arma. Venga, no puede ser. Ok, perfecto, lo alcanzamos a matar justo antes de que se nos quedara sin balas. Ok, tenemos una cueva aquí abajo y vamos a ir investigando detalles. Allá al fondo veo más hombres Joker, pero fuera de eso no veo absolutamente nada. Ey, un Among Us ahí, ¿es un Among Us con un cuchillo? Amigo, what the fuck? What the fuck, ¿es un Among Us con un cuchillo? A ver, aquí quiero ver si hay algo aquí en esta casa que me causó mucha intriga, pero no veo nada. Ey, y miren, what the fuck, ¿qué son estos zombies? ¿Qué son estos zombies? Y ahí viene el Among Us, ahí viene el Among Us y los zombies, viene el Among Us y los zombies. Ok, ¿a quién disparo? No sé a quién disparar. Oh, y viene aquí un guerrero azteca que parece que... increíble. Ok, el Among Us empezó a hacer su sonido. Les dije, les dije que iba a haber problema porque no puede ser que solamente un monstruo esté acechando esta aldea. Debe haber muchos más monstruos. Entonces, esta misión sí va a ser complicada. Aunque estos monstruos no son tan fuertes, puede que nos lleguemos a encontrar con un monstruo que sea lo suficientemente fuerte como para acabar con la aldea entera. Y que no tengamos absolutamente nada de oportunidad. Ok, nos vamos a acercar hacia el Among Us y todo esto un poquito más lento. Voy a dispararle al zombie. Uy, ahí hay un gladiador incluso. No puede ser, me quedé sin balas. Me quedé sin balas. ¡Eh, un zombie mutante! What the fuck? What the fuck, amigo. Corre, 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 corre. Me quedé sin balas, me quedé sin balas, me quedé sin balas. ¿Cómo recargo? No tengo idea cómo recargar. No puedo meter las balas aquí. No puedo meter las balas aquí. No, al parecer no, al parecer no. Ok, eh... Tengo problemas, tengo bastantes problemas. No puedo recargar, no sé cómo recargar. Tengo las balas, pero... Ay, pero no sé cómo hacerlo. Entonces, no tengo la... Oye, ¿les gusta esa transición cambiando de tema rápido? Esa transición está muy guapa. Pero bueno, a lo que vamos. Tenemos a mongos aquí al lado y tengo la transición. Perdón, la transición, las balas, pero no sirven. No sirven. Y me estoy quedando sin opciones porque... Bueno, vamos a correr. Corremos porque ocupamos comida. Entonces, agarro comida. Genial. Uno, dos, tres. Sanganes, me los llevo. Me los llevo y vamos a entrar a alguna casa. Por ejemplo, esta que... Curiosamente, el aldeano está flotando. De verdad que en esta aldea hay cosas muy increíbles. Pero ocupo... Oh, ahí viene el zombie mutante. Viene el zombie mutante. Ocupo una con mesa de crafteo. O también ocupo madera. No sé lo que primero caiga. Ok, cofre aquí. Ahorita abrimos el cofre. Vamos a romper primero la madera. A ver si puedo hacerme la mesa de crafteo y la comida. Perdón. Voy a usar esta escalera para tapar aquí esta ventana. Por si nos llega a disparar algún monstruo o algo. Ok. Hola, gladiadores. Lo siento, gladiadores. No tengo ganas de pelear con ustedes. Ey, what the fuck. La cama invisible. Ni siquiera me había dado cuenta que estaba ahí. Bueno, vamos a hacer panes. Ey, what the fuck. 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 Medio corazón. Medio corazón. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Sube, 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 sube. Dios santo. ¿Cómo me escapé de esa? No tengo idea. No pregunte. Medio corazón. Increíble. Ok. Tenemos ya la comida necesaria. Nos quedan dos corazones en el inventario. Si nos empezamos a regenerar ahora mismo. Bueno, ya nos estamos empezando a regenerar. Pero es que no quería hacerme... Bueno, es que quiero investigar esta casa. Porque esta es la casa del R. Ah, no, no es la casa del herrero. Ay, no. Tremendo error. Bueno, vamos a abrir el cofre. Ay, amigo. Al fin. Aquí está todo lo que ocupamos. ¿Por qué lo ponen justo al otro lado de la aldea? What the fuck. Ay, con esta gente de verdad. Bueno, nos vamos a poner la armadura de obsidiana. Que al parecer por alguna razón no me puedo poner completa. Pero bueno, no tengo idea de qué está pasando. Tenemos una espada, un arco, una otra espada. Oh, tenemos dos espadas. Tricky face, three sword. Esta tiene mil de daño de ataque. Esta tiene 33. ¿Quién está hablando? Hola, Zeus. Y tenemos aquí a un cañón de SSP, dice. ¿Qué es esto? ¿Qué hace esto? ¿Puedo dispararlo? Ay, tranquilidad. Ok, usamos esta... Ay, what the fuck. Oh, no. Nos quedamos sin espada. Nos quedamos sin espada. What the... ¿Y qué fue lo que me atacó? ¿Fue un hombre lobo lo que me atacó allá? ¿O por qué me mató de un solo golpe? Si no fue un hombre lobo, la verdad no tengo idea de qué me pudo haber matado de un solo golpe. Voy a cerrar todo esto. Ahí está. Nos ponemos la armadura de nuevo. Perfecto. Tenemos batarangs. Nos que acabamos de quedar sin espada. Tenemos este lanzacohetes de SSP 5167. Una bomba de humo. Flechas y batarangs. Los batarangs no sé qué tan fuertes sean. ¿Puedo volver a recogerlos si los lanzo? Ah, es que ni siquiera puedo lanzarlos. Ah. Ah, es que ni siquiera los puedo lanzar. Y tengo un hombre lobo aquí a mi lado. Esto es increíble. Esto es increíble. ¿Cómo me puede matar el hombre lobo si estoy dentro de la casa? Es increíble. ¿Cómo me puede matar si estoy dentro de la casa? No entiendo nada. Me mata. Agarramos cosas. Perfecto. Ok. Creo que llegó hora de utilizar el método que todos ustedes conocen. Una es mentarle la madre a los lobos porque la verdad no tiene sentido lo fuerte que son. Pero el otro método que utilizamos siempre es tocar la campana. Vamos a tocarla. Una. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Y siete. Ok. Generalmente esto nos suele dar suerte o suele atraer al mobu contra lo que estemos peleando en ese momento. Lo que yo creo que nos puede ayudar en este momento bastante. Voy a recoger mis cosas. Que aquí estaban donde me mató el hombre lobo. Que de verdad es increíble lo fuertes que son. Ni siquiera con una armadura de obsidiana que tengo. Literalmente armadura de obsidiana puedo detenerlo. Pero bueno. Tenemos esta. De verdad. De verdad ese hombre lobo me tiene hasta los huevos. Me está campeando. Me está campeando. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Me están campeando los hombres lobos ahora? ¿Me están campeando? Ok amigos. Ay Dios santo. ¿Cómo me campea el hombre lobo? Bueno. Tenemos otro cofre aquí. Donde tenemos una espada que se llama espectro al sword. Y manzanas de oro. Perfecto. Voy a comer las manzanas de oro para poder salir con valor. Y ahora sí. Vénganse ustedes. ¿Eh? ¿What? ¿Con esta espada? ¿Qué le pasa a esta espada? Es increíblemente fuerte. Me encanta. Y tenemos esta. Este. Este lanzador de explosiones. Que nos va a servir contra este hombre lobo. Venga. Ahora sí. Ahora sí. A darnos de guamaros hombre lobo. Increíble. Increíble que incluso así me haya matado. De verdad. Ok. De verdad es increíble. ¿Cómo puede ser que los hombres lobos sean tan fuertes? Ojalá los quiten del juego. Ay. ¿What the fuck? ¿Quién me está atacando? ¿What the fuck? ¿Quién me está atacando? Esto no es un hombre lobo. Ya te digo. Ah. Me está disparando con Among Us. Amigo. Amigo. ¿What the fuck? ¿Será porque tocamos la campana? Yo creo que es porque tocamos la campana chicos. Yo creo que es porque tocamos la campana. Venga ya. Ok. Voy a recoger mis cosas. ¿Por qué mis cosas se duplican cuando muero? Esto me confunde. No sé qué cosas llevar. Qué cosas no llevar. Me confundo bastante. Voy a tomarme una manzana encantada más. Por si acaso. Ok. Y vamos a ir subiendo. Porque quiero ver quién nos está disparando. ¿What the fuck? Viene un hombre lobo. Viene un hombre lobo. Cuidado. 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 Ok. Ok. Quiero ver quién me ataca. Oh amigo. Mírenlo. Ahí está en el cielo. Ahí está en el cielo. Es como. Son Among Us. Son Among Us literalmente. ¿Puedo dispararle? Yo con mi cañón de Among Us. No puedo dispararle con mi cañón de Among Us. Increíble. Increíble. A ver. Voy a subir aquí. ¿What the fuck? Me disparó con más Among Us. ¿Qué es esto? Ok. Disparo. 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 No puede ser. No puede ser. No puede ser. Quiero yo. Esto tiene que ver con tocar la campana aquí adentro. Cuidado. Cuidado. Que nos está disparando con Among Us. Y tenemos más Among Us aquí abajo. Que no sé dónde están. Mira. Ahí están. Ahí están. Aparecen. Aparecen cuando este hombre los dispara. Que es como un Among Us. Ah. Son dos. Hay que uno allá atrás y hay otro aquí. ¿What the fuck? Y no tengo mi arco. No tengo mi arco. No tengo mi arco. Pero no. No los podía lanzar. No los podía lanzar. Es verdad. Es verdad. Es verdad. Es verdad. Es increíble. Ok. No sé qué hacer. No sé qué hacer. Me estoy saturando. Me estoy saturando. Venga. Vamos. Vamos. No puedo pelear contra él. Es que va flotando y no tengo mi arco. Voy a buscar el arco. Claro. 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 Ojalá no haya explotado el arco con las explosiones que nos hizo explotar este sujeto. Ojalá no haya explotado el jodido arco. Por favor. Por favor. Que no haya explotado el arco. Por aquí debe de estar. Antorchas. No. No quiero a mongos. No quiero a mongos. Por favor. Quiero mi arco. Aquí está mi arco. Aquí está mi arco. Genial. Genial. Vamos. Vamos. Vamos a pelear. Vamos a pelear. Perfecto. Vamos subiendo. Vamos subiendo. ¿Dónde está? Joder. ¿Dónde está la mongos? Ahí está. Ya lo vi. Ya lo vi. Se desencubrió el solito. Ni siquiera sabía dónde estaba. Perfecto. Flechazo. No le di. No le vuelvo a dar. Ahí está. Le dimos uno. Perfecto. Grita como gas. Grita como gas. ¿Qué le pasa, amigo? Otro disparo. Perfecto. No, no puedo dispararle. No puedo dispararle. No puedo dispararle. Me encierro. 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 Y tapamos aquí por si intentan atacarnos. Dios, amigo. Dios, amigo. Con el Among Us. Dios, amigo. Con el Among Us. No tengo ni siquiera mi armadura completa ahora que lo veo. Y tengo una granada de humo. ¿Servirá de algo? ¿Y si la lanzo? No puede ser. Ni la puedo lanzar. No la puedo lanzar siquiera. No la puedo lanzar siquiera mi granada de humo. Es increíble. Ah, y más increíble soy yo que... Ahí está. Perfecto. Sí pude romper la puerta de un golpe. ¿Qué iba a decir yo que me encerré aquí solito? Cuidado con los Among Us. ¿Dónde está? No veo. No veo al Among Us. A la Among Us. A la Among Us. A la Among Us principal. ¡No! ¡Un hombre lobo! ¡Un hombre lobo! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Corre, corre, corre! ¡Veo la luz aquí! ¡Veo la luz aquí! ¡Venga! No puede ser. Vamos, 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 vamos. Ok, matamos a todos estos. Genial. Perfecto. Bueno, sí veía luz. Pero, pero hay mutantes. Ay, no puede ser. Hay de todo aquí. Hay de todo aquí. Manzana. No puedo. No puedo, chicos.